Apenas un par de meses después de la eliminación en Brasil 2014, la selección mexicana ya tiene un nuevo objetivo y para ello enfrentará en una amistosa la selección de Chile este sábado en la cancha del nuevo estadio de los 49 de San Francisco. Todo huele a nuevo para este partido del tricolor ya que además de iniciar el ciclo mundialista también estrenará una cancha para un evento futbolístico internacional luego de que en este estadio únicamente se han disputado un par de partidos de pretemporada de los 49 de San Francisco. Con capacidad para 68.500 aficionados, el estadio Levi's es un inmueble de último diseño y tecnología, construido totalmente abierto para armonizar con el clima y la naturaleza del Silicon Valley, como se le conoce a esta zona por la ubicación de grandes empresas de tecnología. Además, una de sus principales características es el de ser ecológico y sustentable. El tricolor disputará este partido sin tanta premura y más bien con varios días de preparación, ya que desde el lunes pasado arribó a esta ciudad con varios jóvenes como Osvaldo Alaniz y Miguel Herrera Equigua, ambos que serán titulares contra Chile, y los cuales reflejan el cambio generacional en un plantel al que de cualquier modo le faltan jugadores como Javier Hernández, Héctor Moreno o Raúl Jiménez. En la conferencia de prensa previo al partido y después de que su equipo reconociera la cancha del estadio Levi's, Miguel Herrera recordó que únicamente de los resultados depende que llegue a completar el ciclo hasta Rusia 2018 y ser el primero en conseguirlo después de Ricardo Lavol. Tengo un buen grupo de jugadores, una cantidad importante de jugadores, que se cumple el ciclo es dar resultados, es la única forma de que te garantices cumplir tu ciclo hasta Rusia, y estoy seguro que nosotros lo vamos a dar, reitero que tengo un gran equipo, tengo muchos jugadores buenos, cada día hay jugadores más que van a Europa, y no solamente, sino que además están ya jugando más minutos. El Piojo Herrera presentará lo mejor de sus hombres en esta alineación, en la cual Guillermo Ochoa será el portero titular, con Miguel Ponce y Paul Aguilar en las laterales, mientras que el Maza Rodríguez será el referente en la saga central, acompañado por los jóvenes Osvaldo Alaniz y Miguel Herrera Equigua, el Gallito Vázquez será el contención con Héctor Herrera y Andrés Guardado también ahí en el mediocampo, mientras que Giovanni Dos Santos y Oribe Peralta conformarán la dupla en el ataque. Por su parte, la selección chilena tendrá a Claudio Bravo en el arco, con Francisco Silva, Gary Medel y Gonzalo Jara en la defensa, mientras que Mauricio Isla y Eugenio Mena serán los volantes. En la contención estarían Charlie Aránguiz y Marcelo Díaz, mientras que para el ataque estarán Arturo Vidal, Rodrigo Millar y Alexis Sánchez. Les recordamos que este partido se disputará a las 9 de la noche del Centro de México, a las 7 de la noche de California, y que después, este domingo, la selección mexicana viajará a Denver para enfrentar a Bolivia el próximo martes. Recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Somos Medio Tiempo en Facebook y Arroba Medio Tiempo en Twitter. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Medio Tiempo.com.